Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a usar even y actually. Estas dos palabras que se utilizan bastante por los hablantes nativos de inglés. Son palabras, por ejemplo, even significa incluso o significa aún. Es algo que en oraciones afirmativas se incluye algo, se habla de que eso va allí, va adentro. Pero en oraciones negativas se descarta, estás descartando eso, o sea, ni siquiera, ni tan siquiera. Así es como lo vamos a traducir aquí, porque son oraciones negativas, la connotación es de negar, de excluir. Actually, en cambio, es un cognado falso. Actually, pensamos que es actual y como termina en y, actually, actualmente, pero no es así. Sí, actually significa en realidad. La estructura en español es muy fácil, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, en realidad, en realidad. Pero en el inglés varía un poquito y es lo que te quiero enseñar. Vamos a comenzar, tenemos ni siquiera te conozco. ¿Quién ejecuta la acción? Yo. Estoy hablando con un interlocutor, pero el que ejecuta la acción soy yo, entonces comienzo con I. Es negativo, en presente simple. I don't. Even. Know you. I don't even know you. Yo no siquiera te conozco, ni tan siquiera te conozco. Este es intensificador. Ni tan siquiera me hables. Lo puse para darle mayor énfasis, pero puede ser, ni siquiera me hables. Es un imperativo hacia un interlocutor, segunda persona. Comienza con don't. O sea, don't even talk to me. Ni siquiera me hables. Pero yo digo, ni tan siquiera me hables, para darle mayor énfasis. Aquí tenemos este intensificador. Ni siquiera lo he intentado. ¿Quién no lo ha intentado? Yo. I. Pero fíjate, tenemos el uso de E, que es present perfect. No es algo que digo, ni siquiera lo intenté. Es ni siquiera lo he intentado. Presente perfecto, participio pasado. I haven't, si no sabes el uso de haven o de hasn't, para que nos diga E, te voy a dejar aquí el link, ve a este video. Present perfect. I haven't, even, ni siquiera E. I haven't even tried. Aquí el verbo se pone en past perfect, perdón, en participio pasado, para present perfect. I haven't even tried it. El E hace referencia a eso, porque aquí dice lo he intentado, me refiero a algo, a una cosa. Ni siquiera me preguntaste. Aquí, quien ejecuta la acción eres tú, o sea, el interlocutor. Me preguntaste, o sea, you, en pasado simple, me preguntaste. You didn't even, ¿sí? Otra vez el even. You didn't even ask me. Y el verbo se pone en presente, porque ya tenemos aquí didn't. Cuando es pasado, recuerda, el verbo siempre va en presente. Ni siquiera estuve allí. ¿Quién estuvo allí? Yo. I estuve. Aquí no voy a poner didn't, porque es verbo to be, cero estar. Yo estuve, I was. Yo no estuve, I wasn't. I wasn't even, ¿sí? Ni siquiera estuve ahí. I wasn't even there. Ahora vamos con el uso de actually, en realidad. Tengo dos trabajos. ¿Quién tiene los trabajos? Yo. Bueno, entonces voy a comenzar con I actually have two jobs. I actually have two jobs. El uso de actually, más que nada es para dar, para hacer una aclaración en algo que hay confusión. Por ejemplo, si tú me preguntas, o si tú tienes dudas en cuántos trabajos tengo yo, nada más tienes ese trabajo, ¿verdad? Y yo te voy a decir, no, en realidad tengo dos trabajos. El uso de actually es para dar una aclaración, ¿sí? En realidad es mejor amiga, cuando hay confusión, ¿qué es de ti? Aclaro. Pero, ¿de quién voy a hablar? ¿Voy a hablar de mí o de ella? Voy a hablar de ella. Entonces comienzo con she. She is actually. Pero es más común, en inglés es hablado. Ella es en realidad mi mejor amiga, o sea, es lo que te digo. En inglés lleva una estructura y esa es la que te quiero enseñar ahora. Esta es la traducción al español, es como lo decimos nosotros, pero en inglés es lo que importa. She is actually my best friend. I actually have two jobs. Y lo mismo con even, lleva su estructura. Ahorita te lo voy a explicar. En realidad no fui al lugar. ¿De quién se habla? ¿De lugar o de mí? Se habla de, o sea, yo. Yo soy el que ejecuté la acción. ¿Qué acción ejecuté? Yo de no ir al lugar. Entonces, I actually, ¿sí? Yo en realidad no fui al lugar. Pasado simple. Didn't go to the place. I actually didn't go to the place. En realidad cuesta mucho más. Estoy hablando de mi TV. No voy a escribir mi televisión porque no estoy haciendo la oración con mi televisión, sino voy a decir, en realidad cuesta mucho más. Eso, o sea, pero no voy a decir mi televisión cuesta mucho más. No, me refiero a ella, pero no digo que mi televisión cuesta mucho más. ¿De quién estoy hablando? De mi televisión. Mi televisión es una cosa, comienza con it. It actually, y el verbo coast, costar, lo voy a poner con S porque es tercera persona de it. Presente simple. It actually costs much more. Y no escribí mi TV. ¿Sí? Pero hablo de mi TV. En realidad no tuve tiempo de visitarlos. Aquí podría decir I really también, pero voy a decir I actually porque estamos usando actually. I actually. Y luego el pasado simple, didn't have, didn't have, didn't have, didn't have time. Y vamos a poner acá. To visit them. I actually didn't have time to visit them. Bueno. ¿Cómo se usa even? Even se usa después de. Aquí tenemos el don't. Don't. Aquí tenemos haven, acá tenemos didn't, acá tenemos wasn't. Se usa después del auxiliar. Después del auxiliar y antes del verbo principal, cuando va a un verbo principal. Como aquí tenemos know, talk, tried, ask. ¿Ok? Actually, ¿cómo se usa? Actually se usa después del pronoun. Pronombre. I, she, en el caso del verbo to be, lleva verbo to be, she's actually, I, it, I. Y ya. Es muy fácil. Simplemente recuerda estos sencillos ejemplos. Tú haz tus propios ejemplos. Te reto a que esquivas aquí abajo. Y es muy fácil. Entonces, habla como los nativos, ellos los usan. Y en el próximo video les voy a mostrar intensifiers, intensificadores, que también nos van a ayudar a que nuestro speech sea más conciso. Bueno, amigos, si te gustó el video, por favor, te encargo de un gran like, compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.